Pues yo diría que casi un 50% de ambas cosas, porque es cierto que la pasión es fundamental, aparte de Andaluz soy escorpio y por lo tanto el apasionamiento parece que va implícito, pero intento que la racionalidad se equilibre un poco con ese apasionamiento. Si por mirarse entendemos que de alguna forma lleva implícito reflexionar sobre lo que nos dicen, pues evidentemente no. Sí, eso es evidente. No solamente a los artistas, sino a todos los profesionales en sí lo tendrían que hacer. Lamentablemente los artistas están en una posición en este momento de abandono, no solo por la zona, por la parte política, sino incluso también desde el punto de vista social. Y de alguna forma tienen que luchar por tratar de imponer su trabajo. Y eso es lo que hace que de alguna forma se vean forzados a sobreactuar. Sí, eso es evidente. Y además ahora lo podemos decir, vamos a ver, a veces hacemos crítica de los poderes públicos, pero los poderes públicos, los políticos, surgen del propio segmento social de la sociedad. Y por lo tanto, cuando analizamos a los políticos, de alguna manera estamos también analizando ese tejido social de la propia sociedad. Ahora tenemos suficientes elementos de base como para saber que los tres partidos, digamos, históricamente mayoritarios, como ha sido la izquierda unida, el Partido Popular y el Partido Socialista, los tres coinciden en la misma falta de ambición, en la misma dejación, en la misma falta de ideas y de proyectos sobre la vida. Pues la imagen visual, evidentemente, va muy asociada al pasado, la imagen de Córdoba. En el imaginario colectivo funciona con su pasado histórico tan potente. Realmente el momento presente, la contemporaneidad, no ha sido capaz de superar ese pasado. Y a veces incluso, pues, sigue explotándolo desde nuestro mundo. Para mí ese pasado, o esa imagen, va muy unida a la mezquita y a su entorno. Eso es inevitable.